Yo desde niño que mi padre me había enseñado a la agricultura, ya no estudiamos sino apenas llegamos a estudiar en ese tiempo, hasta sexto grado que se decía, pero es también con tanto sacrificio que nos costó a unos salir a Girón, que no había escuelas acá como es ahora. ¿Desde qué hora empieza este trabajo? Nos comenzamos desde la Girón, más pronto al menos la tenía en la parte alta de Cristal, yo sé estar arriba a las cuatro de la mañana. Ahorita porque están aquí, como dicen en el centro, estoy sacando a las cinco y media de la leche, y cuando están arriba en el cerro me voy a las cuatro o cuatro y media para poder alcanzar, porque los que me traen la leche también andan pronto, y es lejos de caminar. Este trabajo es para mí especialmente todos los días, que de esto se vive, de esto se come, he mantenido a mis hijos, a mi mujer. Este trabajo parece fuera suave, pero el trabajo es medio. Hay que darle todos los días, esté lloviendo, esté soleando, todo lo que sea, ahí hay que estar. Todos los días, porque el ganadito no hay como dejar ni un solo día, un trabajo se dice para hacer mañana, pero el ganado no hay como, hay que estar de mañana igual del ganado, porque ese es el pan de nosotros, el pan de cada día. ¿En cuanto al costo, al valor de la leche? Ahorita está barato, oiga, para nosotros no es significante la realidad. Está a 37 centavos a 40, hasta menos de eso, porque mucha gente se queja. Y eso mismo con la leche que está tan barata, no nos alcanza, porque primero tenemos que sacar para los arriendos, para pagar de los hierbitos que mantenemos nuestro ganado y de ahí para que nos quede alguna cosita para nosotros. Y ahora con lo que no quieren, ya ni quieren llevar la leche, no están pagando tan barato, no sabemos ni qué hacer, como también será de vivir. Nosotros arrendamos en mil, en setecientos, según la cantidad de pocheros y también la calidad de hierbita. Esta cuestión está difícil, oiga, bien difícil, porque para mantener una vaca cuesta mucho. Necesita buen pasto, la inversión, el trabajo mismo, no significa casi nada. O sea que a nosotros nos estaban pagando a 42 centavos el litro, pero ahorita no, ellas casi ni quieren, como dicen, si es que nos dan a unos 90 centavos el galón, entonces más o menos sería unos 30 centavos el litro de leche, pero nosotros ¿qué hacemos con 30 centavos? ¿qué hay para nosotros? Si ahorita un pan está a 15 centavos, y entonces nosotros con 80 centavos de un litro de leche nos alcanza solo para dos, dos panes y para el resto de la familia no nos alcanza. Los que van a la costa, porque una libra de queso aquí mismo está por sobre de unos 70 centavos. Eso es lo que vale aquí mismo. No digamos en las ciudades grandes, pues que está ya más caro. O sea, hasta el otro día tengo unos parientes que viven en Cuenca y dijeron, chuta que está barato, dice, en Cuenca se vende hasta dos cincuenta, está vendiéndose la libra, dice, de queso. Pusieramos a cuajar y andaramos vendiendo, pero que las sanidades nos prohíben, dicen que primerito los papeles, todo eso para poder uno salir con alguna ventita al centro, por ahí, y estamos fregados, no hay salida para nosotros. El que más gana es el intermediario. Claro, ellos son los que más, porque ellos nunca pierden, ellos dicen, no, está barato, si quieren, así de no, le van votando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos que darles al precio que ellos nos propongan, porque la realidad no hay a quién darse. Y como un día, dos días, uno se puede, puede cuajar, comer, lo quiera, pero en cambio todo y el dinero ya no hay. No sé, principalmente las autoridades que nos ayudaran es con el precio de la leche, que no nos bajen tanto, que no tengamos nosotros también salida para poder nosotros también sobrevivir, para nuestros campos, que haya una mejora en sistema de riego, no nos ayudan por decir que somos campesinos, a veces estamos abandonados, estamos votados en las autoridades, ni tanto de aquí, de la parroquia, ni así de otros lugares. Aquí nos ayudaran las autoridades, por lo menos en riego, en justificar que nos paguen los precios justos. Ojalá llegara a 45 centavos, porque ahí entonces ya nos pudiéramos nosotros también defender, pero en cambio, las leches no suben, las leches mejor merma, ahora ya viene el verano y ya va escaseando las hierbas y la leche barata verá. Y así, más gana verde del gana cuando se vende, también se vende a bajo precio y cuando nosotros nos vamos al mercado a comprar la carne, está cara. ¿En Girón no hay la fábrica? En Girón no hay, esa fábrica, hasta yo también fui un socio que pensamos de ahí sacar en adelante esa fábrica que usted conoce, y ahora no sé qué pasará y quedó ahí eso. Yo ya mejor dije, ahí perdí un poco hasta de dinero. Mejor ahí, ahora ya me olvidé, ya mejor ya de esas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!